3, 2, 1 Música 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 Mandar besos O sea, vamos a mandar un beso a Chito Aussie Ven, dame un beso, mi amor, Aussie Ya, vamos a coger dinero y vamos a coger unos ricos Vamos a hacernos super que ricos A partir de aquí, a ver, vamos a coger Las bolsitas de 40 mil dólares Ojalá que en la vida real le haya un hacker Y le comience a regalar dinero a todo el mundo O sea, imagínense que un hacker en la vida real Comience a dar dinero a todo el mundo Sería super que épico Nadie se moriría de hambre Ni menos Dios, soy tan pobre Soy tan pobre como GTA Ay, que, 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 que Que acaba de pasar en este momento Vamos a cogernos Vamos a cogernos Vamos a cogernos un arma de aquí Para poder hacerlos el, como el, el santito Este, la croquetilla La media vuelta, la media luna A ver, vamos a cogernos esta vuelta de aquí No, ya no me la ganaste, man Y a ver, tranquilo, Chavo, tranquilo, Chavo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú eres el, no, no te conozco Tal vez amigo Andrés lo va a haber agregado No sé quién será el Chavo, la verdad Vamos a cogernos más bolsitas de ¿Qué carajos va a tener un bengalazo? Un bengalazo, no sé si tenemos un bengalazo Si tenemos un bengalazo Vamos a tirar un bengalazo No quiero quemar a ese mango ¿Dónde hay? Mierda, la policía La he cagado, la he cagado Dios, Dios, me expulsarán de la lobby No, qué pendejo ¿Cómo va a cargar así la lobby? No, no, no pasa nada Vamos a quitarnos la policía No, aquí no se quita la policía Qué pendejo Vamos a llamar el Ester A ver Ya se llama un mecánico Vamos a llamar el Ester Aunque creo que aquí no me puede hacer nada la policía Pero probablemente no quiere tener problemas con nadie Así que mejor vamos a llamar al Ester Y vamos a ver cómo pasa A ver Vamos a quitarnos la búsqueda Ya, ya está, ya está todo tranquilo No pasa nada amiguito No me vayan a expulsar por favor Se lo suplico Si no, quedaría mal en mi propio gameplay Ahora vamos a entrar en salud Vamos a ver qué hay de mal de bon aquí A pesar de coger dinero Ya no quiero tanto dinero Porque luego ¿Con qué coño me voy a gastar tanto dinero? Al menos cuando me compre la One Tal vez ya me podré transferir esta cuenta Aunque ya no está tan chetada Por así decirlo Si no sé Déjamelo en los comentarios Para ver si está tan chetada Creo que no La verdad Pero mi criterio Creo que no está tan chetada Tal vez si me dejen pasar Tal vez Rockstar me deje pasar con esta cuenta Para transferirla Para transferirla Perdón Y ya Poderme comprar Lo que viene a hacer Muchas cosas en la One Ya que no he pasado nada En la One No he jugado nada en la One Aunque si quisiera jugar Que te da en la One Quisiera grabar en la One Quisiera hacer todo O es que se abre esta puerta Vamos a hacer que hay por adentro De acá la puerta No es que perece Mejor vamos a Ahí Haga barras Parece que haga barras Haga barras Haga muchas barras Para que sea musculos Este bien mamadote Como un compañero mío Que toma el colegio Está bien mamado Vamos a verlo de cerca Vamos a coger el pesadote Por si acaso nos quiere hacer algo Que feo Que feo Que feo que eres amigo Es mejor esta bolsita que está aquí Que bueno ya la cogí a alguien Y va a sacarnos un saltote Como un saltamonte Ya pues bueno No me van a dejar ni coger Ninguna bolsita de dinero O que O que O que Vayan avisándome No vayan avisándome Vayan avisándome Que con amigos Las cosas son Serias A ver Hasta ahora no ha cogido Nada de dineros Quiero dineros Quiero dineritos ricos Para dar a la gente Yo soy buena gente Me voy a dar dinero A la gente Y de mi ahorita Voy a prestar Estudio aquí Para ver si Voy a Me voy a Sortear Lo que viene a ser Una Una cuenta Una cuenta Con gold No Gold más claro Gold de un mes De tres meses Voy a ver De cuánto Llega más a los Tal vez Sortearía Cuando estoy mirando Los Dos Cientos Cientos Suscriptores Tal vez Ya comiense a checar Los Pienes De esas cosas De ahí Tal vez Ya Ojalá Me compre También la One Para Ya Grabar Con más Calidad En la Tele Tele Full Full HB4K No Pay Resolución Mil A 1080i Y Y pues Nada Voy a ver si Sorteos De ahí Voy a ver si Llego Los Escriptores Para hacer Un especial De los 200 Escriptores Cualquier Cosa Cualquier Reto Cualquier En las Descricciones Para que se pongan En contacto Conmigo Y pues Nada Solo eso Y pues Espero que Esto aquí Les va a gustar Si no No quiero No Y pues Solo espero Que les haya gustado Si me pueden Regalar un Me gusta Compartirlo Con todos Mis amigos Y suscribirse La canal Para que No se pierdan Nuestros videos Y pues Nada Adiós